Hola gente Pulso, yo soy el comediante Diego Camargo Dormir en cucharita es la peor pesadilla que se pueden inventar las mujeres Es una cosa, yo detesto dormir en cucharita al igual que la mayoría de hombres Hay varias cosas chicas que deben saber, lo primero es que la espalda de ustedes se caliente ¿Ok? Se caliente Entonces uno empieza, el pecho suda, el ombligo queda tan sopado Siempre hay un brazo que sobra en la cucharita, como usted lo ponga siempre sobra Entonces ustedes ponen la cabeza acá, les tengo una noticia La cabeza de ustedes, pesa, pesa mucho, pesa un huevo, corta la circulación Esto es rigor mortis, de aquí para allá, el pelo se mete aquí, está todo el tiempo Uno va al odontólogo y dicen, por alguna razón tienes liendras en las encías Es una pesada, a las mujeres les encanta, no sé por qué eso es lo menos chévere que hay Dejen dormir en cucharita, en serio, ya estamos para ¿Por qué no hacen camas con un hueco? Que uno meta el brazo, o que le amputan en el brazo Que hay un doctor, que yo me voy a casar, guacate, le amputan en el brazo Y ahí si dormimos en cucharita, pero no más cucharita Por favor, ustedes no saben a lo que se exponen y a lo que nos están exponiendo a nosotros Es horrible dormir en cucharita, caminar de la mano es horrible, eso es antihigiénico Uno hace así, quedan tiritas de mugre No más, no más